Música Bueno pues amigos vamos a dar inicio, vamos a mandar los saludos como ustedes se merecen en este programa Quiero mandarles saludos a toda la gente que se tomó la modencia de venir de Puebla, Pachuca, Irán, Aguavaca A la gente de San Luis Potosí, a la gente que viene de diferentes lugares De la República Mexicana Vamos a mandarles saludos para los morros 166 que nos están acompañando los Gasper Que bonito dibujo Para los morros oideros que nos acompañan Para celebrar la gente de Pachuca y Dango Para saber en especial para mitigar los choclos Los choclos de la salsa, les mandamos un saludo Ya son presentes desde La Guaca La cochila del sabor, los niños sin amor Les mandamos un saludo a los niños sin amor que nos acompañan Saludos especiales para los cariñositos que están de nosotros Para mis aigados, los canalitos de La 21 Hoy les mandamos un saludo al pinche de Guarú A la garicita de Chile relleno y a toda la gente que hoy Pues se presenta con nosotros Saludos lindos mil En este programa De volviendo a la señora de los Laias Bueno pues vamos a arrancar para la gente que nos acompañe Y vamos a hacerlo de una manera diferente Para que toda la gente goce Y se la vamos a acercar a todos los choclos de Valle presentes En este programa Mi niña Zoe Que está con nosotros La gente del ritmo peligroso Desde, bueno más y nada menos Continúa en Escala y le mandamos un saludo Vamos a arrancar esta noche Con algo bonito para la gente que nos está acompañando En este programa Este tema se lo voy a dedicar Pues nada más y nada menos Al Ramón Rocovilla El señor Ramón Rocovilla Salud de la chanda que hoy Nos está acompañando en este lugar ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Bompele! ¡Sabroso! ¡Eso sí como arrancamos! ¡Todos los abuelos de Tizepante Zaragoza! ¡Inicio bonito, campitos! ¡Bompele! ¡Eso dice Don Zamora Canel! ¡Eso se llama el bompele de la Padrida María! ¡Sabroso! ¡Bompele, vecinos! ¡Ontos en compañía! ¡Sabroso! ¡Ahora! ¡Inicio! ¡Súper y chavuzo! ¡Y su chavazo de la Nación! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Eso es el bompele de la Padrida María!